Hola, buenas noches Santa Cruz, somos la murga Los que son, son Y venimos a los carnavales para repartir a todo el mundo ¡Pasilo! Esta murga nació en el año 2006, por lo tanto tenemos 9 años Y aquí tienen a todos los chicos para ustedes Somos 38 murgueros, 38 locos disfrutando del carnaval un año más ¿Dónde vamos a ensayar? En la asociación de vecinos del Monturrio, en el barrio Dují Carnaval sí, pero sin molestar Y nuestro director artístico es... ¡Fran Castro! Y con un diseño de Iván Sosa, es decir, mío este año Los que son, son van de Bombardero, de Don Carnal Bueno Santa Cruz, les dejamos con toda nuestra actuación Es deseando que les guste muchísimo y nos vemos en el carnaval ¡Un, dos, tres! ¡Que levante la mano, el que quiera gozar! ¡Que levante la mano, el que quiera bailar! ¡Sigan todos bailando! ¡Sigan todos bailando! ¡Sigan todos bailando! ¡La, la, 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 la! Bombarderos de Don Carnal, vienen a cantar A alegrarte y criticar Hoy han vuelto al carnaval El pueblo son los que son Llegan los aviadores Cargados de canciones De crítica y humor y de vacilón De nuevo soy yo Bombardero de Don Carnal Vienen a cantar A alegrarte y criticar Hoy han vuelto al carnaval El pueblo son los que son Llegan ya Los que son el carnaval Buenas noches a todos Muchas gracias por estar aquí Es un placer inmenso para nosotros Poder compartir esta noche con todos ustedes Queríamos dedicarle Ahora nuestro pasacalle A toda nuestra afición Que aunque es pequeñita Para nosotros es muy muy grande Sí señores También queríamos dedicarle Un pequeño homenaje A unos componentes de nuestra familia Que este año van a hacerla un poquito más grande Que se llaman Ernesto y Virginia Un fuerte aplauso para ellos Y sin más le dejamos con nuestra presentación Con nuestro pasacalle Muchas gracias Un, dos, tres, tres La pieza ya llegó Llena de mucha ilusión Con luces, color y pasión Que dan a mi gente calor Yo sé que no tengo palabras Pa' definir mi carnaval Y lo que siente un chinchatero Cuando llega el mes de febrero Con esta marcha en esta noche Te canta la murga del sol Con ganas de verte bailar Y vuelvas conmigo a cantar Olvida todos los problemas Que la fiesta ha llegado ya Esa fiesta que todos esperan Que es el carnaval Ahora levanten las manos Y no paren de disfrutar A soñar, a reír y saltar Que llegó el carnaval Olvida todos los problemas Que la fiesta ha llegado ya Esa fiesta que todos esperan Que es el carnaval Ahora levanten las manos Y no paren de disfrutar A soñar, a reír y saltar Que llegó el carnaval Carnaval Bombarderos de Don Carnal Aquí vienen estos aviadores Con avión incluido Como hemos visto en la presentación Los que son, son desde el barrio Del Monturrio Desde Duhi Una zona donde Conocimos a Cinguangos en su día Vamos a escuchar a su director La bufanda que ya nos está asfixiando Literalmente, perdonen, gracias Muy bien, muchas gracias por todo Vamos a interpretarles nuestra primera canción La que la hemos titulado La gala de los que son, son Vamos a hacer una entrega de trofeos A gente que creemos que lo ha hecho muy, muy bien Y también a gente que creemos que lo ha hecho muy, muy mal Que hay unos cuantos, eh Pero creo que es mejor que se los expliquen Nuestros presentadores de la gala Que los tenemos por aquí En breve estarán con todos ustedes ¿Vale? Buenas noches Buenas noches, señoras y señores Carnavaleros y carnavaleras Antes era Manolo Ahora me llamo Jenny Sean bienvenidos una noche más A esta gala y a este recinto ferial A los premios Son Son Donde se premiarán A las personas u organizaciones Que destacan por algo En estos momentos Pasarán a colocar La alfombrita roja Igualito que en los Oscars En los Goya O en el gran programa de la televisión autonómica ¿Cuál? La gala La fiesta Sí, sí, sí Aquellos que cambian de nombre Pero salen siempre los mismos Bueno, 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 bueno Ya veo que a ustedes tampoco les gusta Igual prefieren una de vaquero Como dan tan poca Ya, 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 ya Y por eso Dejan de retransmitir Las agrupaciones musicales Y las murgas infantiles Las entradas a esta gala Serán puestas a la venta Por internet El día El día El día El día que Ballesteros le dé la gana Por Dios Señores Atentos Porque comienza La gana Y con 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 Tienen premios, no criticamos y se los daremos, a quien curró, a quien hizo algo extraordinario y también alguno que la cagó. Tenemos muchos premios aquí guardados para los señores de este jurado. No es un soborno, no piensen mal, pero se lo damos en la final. Nuestro primer premio que hoy entregamos, que tiene por nombre Ojo de Alcón, no es para nadar, ni pa' Verdasco, pa' un controlador, que es canario. Son las temporadas de teleñecos donde le explican lo que es arriba, lo que es abajo, algo y mamón y lo que es un barco. Y que un avión fuerte vaciló. Para don Miguel Cerolo, el premio a la otra vez, que no se lo llevo todo y mienten mucho de él. Que por seguir siendo guapo, ya no es mi senador, que de político sigue y acaba clavado a Jordi Puyol. El premio de los deportes, hoy se lo vamos a dar, a la afición de las palmas, que lo ha pasado fatal. Por aguantar tanto insulto, por ser tremenda afición, que con su acción impidieron que suba la palma, lo quiero un montón. ¡Vamos! 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 Vamos a ver, premios Canarias se conceden, pero ¿a quién? Lo saben bien, nunca serán a quien lo suele merecer Así que hoy le entregamos los nuestros y los reivindicó Centro de la Cultura Popular de Canarias Premio a la Cultura y le damos mil gracias Premio para la DEF y de deportes en serio Que la minumalía aquí la tiene el gobierno Es de comunicación porque ha dejado su infronta Para don José Rodríguez, aunque a Paulino le joda Aunque a Paulino le joda Don, 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 ah Y ya vamos terminando, que los premios están dados Digo lo de nuestra gala, no me sean mal pensados Pero aún nos queda uno, que aquí mismo está guardado Es un premio compartido porque lo merecen varios Este premio para las murgas que salen todos los años Esas que no tienen peso y les cuesta un buen calvario Semillero de murguero, vanidosos sin modestia Que utilizan de su abono para irse a otras macetas Cada año se reinventan, se generan ilusiones Cada año gente nueva, cada año más cojones A jugar en una mesa con muy pocas esperanzas De poder sacar un póker con las cartas ya marcadas Tracos, tracos, tracos y marchilongas Hechizadas, desbocados Con imuchajos y judos, caraduras rebotados Con los trabas y bulonas, lenguas, trapos y troyanos Y perdonen si hay alguna que no rime o olvidado Con nosotros los que son, son Forman parte de una historia De canciones sin sonidos y de letras sin memoria Donde van cayendo sueños, ensayando ante el espejo Para ustedes va el primero, de cariño y de respeto Para ustedes va el primero, de cariño y de respeto Se acabó lo que se daba, que termina ya la gala Es carnaval, carnaval, carnaval Con murgueros de otras murgas Las murgas que no reciben premio Como ellos han puesto de manifiesto Y como ven ustedes son mayoría Bueno, una idea para aplaudir El reconocimiento a los que año tras año Insisten en seguir y creo que hacen bien Los que son, son, primer tema Una gala de los que son, son Así es como titulaban esa canción Y ahora pretenden meternos miedo O padecer ellos miedo Porque la canción se titula ¿Qué miedo? Segundo tema En concurso estos quintos participantes de la noche Estamos en directo Son casi, casi las doce de la noche Gracias Nuestra segunda canción que vamos a cantarles esta noche La hemos llamado Los Miedos Los Miedos, ¿por qué Los Miedos? Porque vivimos en una sociedad En la sociedad actual en las que no tienen Todo el día viviendo en un estado de miedo y de ansiedad Miedo por perder el trabajo Miedo por que nos echen de nuestras casas Miedo por los desahucios Por los embargos Por la sanidad que se nos va Por todo Y vamos a intentar poner una solución entre todos nosotros A ver si podemos cambiar en este estado de miedo En el que nos tienen viviendo Muchas gracias a todos Otra que una letra Otra que una letra Para, para, para Otra que una letra Un, dos, un, dos, tres Hoy traje una letra Pero escuchen mi cantar Puede que no sea Ni canción de carnaval Esta vez pasada Ya lo sé Y ninguna gracia Le va a hacer Fue nuestra conciencia Que nos dijo la verdad Hacia donde vamos Dentro de esta sociedad Y como pudimos comprobar Cuanto nos creció la mesquindad Como nos educan con el miedo Son culpables siempre los demás Y a contigo no vas a mirar Dime ahora tú Si no es verdad Que aceptamos hoy trabajo por miseria O sin seguro que nos paguen bajo cuerdas Y al empresario nunca lo denunciará Dime ahora tú Dime ahora tú Si no es verdad Que como el suelo No nos quede reflejado Que en la fecha Sin ayudas Engañamos Y que se joda Y que se joda Que lo necesite más Dime ahora tú Si no es verdad De miedo Ahora vamos a centrarnos En mirarnos el ombligo Y busquemos lo que hacemos De miedo Que pongamos gasolina Donde tú te lo haces todo Y lo ahorramos los obreros De miedo Que vayamos al matón Al parpedido Hacemos cola Y las mesas recogemos De miedo Internet para las compras Son las grandes superficies Aunque cierra todo el resto De miedo Que te vayas al campo Que te pases tú la compra Y utilices los cajeros Y tú pagas Si te cobras Los obreros Para la calle Ya trabajas tú Por ello Pero encima Que el producto No nos sale Mámaras Como somos Tamporregos De miedo Cuando entramos En un banco Solo atiende una persona Y que nunca Protecemos Los muy gordos Que te obligan Si no quieres Perder horas A internear Los cajeros Más empleos Más empleos Para mierda Directivos Millonarios Y nosotros Más borregos De miedo Pa' unos pocos Que protestan Los critican Y desprecian Los que nunca Nada hacemos De miedo De miedo Que nos privaticen Todo Que nos quiten Los servicios Y sigamos Sin movernos De miedo Que haya escuelas Sin maestros Hay alumnos Sin escuelas Y se cierren Más colegios De miedo De miedo Que tengamos La justicia Controlada Por gobiernos Y justicia No tenemos Da miedo Que se cierren Hospitales Y porque sale Muy caro Se nos niegan Tratamiento Mientras la lista De pena Esa nunca Se recorta Y pasamos Un infierno Y se mueren Los enfermos Y los matan Los recortan Asesinos El gobierno Da miedo Que aprovechan Tu silencio Cuando cambian El discurso Para imponernos Sufrimiento Y agradece Sus mentiras De la puta Mejodía Que los pobres Nunca vemos Pero no sirve De excusa Para seguir Estando quietos Pues tenemos Todos miedo Tengamos valor Menos Bla 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 Y sal a luchar Ya por favor No crea usted Más cuentos Ni más patrañas De los voceros Muévase ya Que no se puede vivir Y sin luchar No acabarás de sufrir Y donde está la democracia Si no se puede opinar Son la porra de los guardias El lenguaje que nos da Porque esta mierda de sistema Para algunos es el mejor Suben las grandes fortunas Y los pobres por millón Ahora hay trabajadores En empresas fijos ya Quieren un gran de la pobreza Con su mierda de jornal Diga que ya no le creemos Que nos ofrezcan nada más Que su fórmula del miedo Es así se va a acabar Se va a acabar Se va a acabar Ya Que bien que se montaron Esta situación Que tenemos Que nos mantiene siempre asustados Con tanto cuento que han contado Tanto miedo y terror Esta situación Hoy la manejas con acierto Y con rigor Consiguiendo Que todos estemos quietos Y lo peor Que te han convencido Que hay que competir Lecciones que repiten Para dividir A un pueblo preocupado Por sobrevivir Y sin salir De miedo por el burro Que nos tiene acomodados Y si hay que mantenerlo Pues pisamos al de al lado Del miedo a la hipoteca Que en la calle nos quedamos Del miedo a los impuestos Que nos embarcan salario Miedo al recate Al arroyo Que hay los mercados Mucho miedo Porque ha visto Todo lo que se ha mamado Del miedo A que los hijos Nunca tengan un futuro Mucho miedo A que nos sigan Andando siempre por el culo Miedo a la justicia Son insultos Que saturan Nuestras calles De ladrones Y de golpes Ganaduras Del miedo A que las leyes Cada día son maduras Mucho miedo Pues vivimos Una puta dictadura Únete a la lucha Con la gente Y así miedo Con la gente Solidaria Con los corazones Bueno Con la gente Que ahora lucha Por buscar Y con todas las mareas Que ahora gritan Que luchemos Rompe tu miedo Para cambiar Ya Juntos podemos Concluye Concluye la segunda canción Sobre el miedo Ya lo hemos escuchado Miedo a todo lo que se le tiene En esta actualidad Que a veces nos arrincona Según ellos han puesto de manifiesto Muy buena interpretación Los que son Son con muchísima fuerza Y con ganas Me imagino que de seguir cantando Pero Tienen que despedirse Vamos a escuchar a su director Francisco Castro Esperamos que les haya gustado A todos nuestra actuación Ya nos vamos a ir Les dejamos con nuestra despedida Pero no me gustaría Antes De irnos No me gustaría Que nos fuésemos Sin acordarme De dos compañeros De nuestra murga Que este año No han podido estar aquí Con nosotros Por circunstancias De la vida Que sepan Que no nos olvidamos De ellos De Carlos Y del Picha ¿Vale? Y también tenemos Un hermano De un componente De la murga Que ha sido pegado Y está muy malito Para el papi También que se recupere pronto Muchas gracias a todos Buenas noches Vamos a veis Vamos Vamos Trompeta Disfruten Muy bien, vamos a ver si podemos vacilar un poquito todos juntos Bailar un pico, calentar un poquito la noche, muchas gracias ¿Quién no esperó? ¿Cómo esperaste tú? Contar en fiestas soñadas ¿A quién no le pasó? Y ha llegado el carnaval, una fiesta sin igual ¿Y quién quiere votar? A ver si nos animamos Que levante la mano el que quiera gozar Que levante la mano el que quiera bailar Sigan todos bailando, que llegó el carnaval Sigan todos gozando, los que son ya se van Que levante la mano el que quiera gozar Que levante la mano el que quiera bailar Sigan todos bailando, que llegó el carnaval Sigan todos gozando, los que son ya se van ¿Quién no esperó? ¿Cómo esperaste tú? Vamos a cantar en fiestas soñadas A quien no le pasó, que ha llegado el carnaval, una fiesta sin igual Sigan todos gozando, que llegó el carnaval Sigan todos gozando, los que son ya se van Sigan todos gozando, los que son ya se van Sigan todos gozando, los que son ya se van Que levante la mano el que quiera gozar Que levante la mano el que quiera bailar Sigan todos bailando, que llegó el carnaval Sigan todos gozando, los que son ya se van Ya se van Ya Son, son, ya se mancha lo que son, son Ya se mancha lo que son, son Ya se mancha lo que son Son, 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 son Ya se mancha lo que son, son Ya se mancha lo que son, son Muchas gracias a todos Esto realmente no tiene precio, eh Gracias No vamos Ya se van Ya se van Ya se mancha lo que son, ya lo que son En cualquier lado, tú me encontrarás Porque ha llegado el carnaval Son, son, son Son, son Los que son, los que son Ya se van Son, 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 son Los que son, los que son Los que son, son, nos han dejado desde luego con un buen sabor de boca. Publicidad, señoras, señores, y a la vuelta los saludamos. Se preparan mientras ya, de un momento a otro, las Triquiconas.